buenas buenas cómo están mis amigas y amigos del iron aquí estamos para la segunda y última nota del día vamos a estar hablando en minutos con locomotora castro ahí estuvimos comunicando no se atrasó un poquito la nota pero vamos a ver si podemos hablar un poquito aunque sea con jorge locomotora castro están invitados como siempre digo para hacer preguntas vamos a ver si podemos charlar con él vamos a mandarle vamos a mandar a mandarle la invitación estuvimos hablando recién por whatsapp ahí está conectado vamos a ver si podemos charlar un ratito con él pero va a estar saludos bueno entre el rock y vos santiago preguntarle sobre el retiro en el luna con el mano de piedra durán bien vamos a preguntarle ahí está locomotora comeros saludos cómo estás como andaba todo bien un gusto querido todo bien cómo está ahí buenos aires gracias buenos aires estoy en buenos aires sí recién vengo de de firmar con cómo se llama este hirido casca ah mira que bueno estuviste ahí en el programa mañana sale mañana sale a las seis de la tarde seis y media bien ahí bien ahí bueno estabas en la política también no como cómo estás estás en política también ando también ando en política ando jugando en todas partes bien ahí en toda la cancha bien vamos a ver qué pasa bien ahí bien ahí tratar de ser un político bueno no un político malo no claro sí más bien me imagino este para dónde estás estás con ahí en para buenos aires o para tu provincia ahí en santa cruz no para buenos aires buenos aires bien que vivo acá hace 28 años que vivo acá ha sido ahí a tu provincia o no o te radicaste ahí y no fuiste más no ayer fui ayer estuve ahí ¿cómo lo ves? estuve en Comodoro de Guadavia estuve en Carleto Libia unas horas no no estuve nada fui a visitar a mis hijos a mis hijas bien bien genial bueno Comodoro contame un poco un poquito de de esta gran carrera que 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 tuviste ¿no? este la verdad no 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 pensaste en ser este director de de boxeo o algo de eso te retiraste de todo ¿cómo estás haciendo? contame un poco no tengo una escuela de boxeo sí tengo bien sigo sigo vinculado a eso tranqui tengo como ciento no ciento ochenta alumnos por ahí bien bien pa zarpado sí no no bastante bastante bien tranqui voy a comandar esto porque me estoy me canso el brazo nada tranqui bien gracias a Dios muy bien tranqui después trabajando con la gente para el barrio para los barrios más carenciados carenciados ¿cómo cómo cómo es ese ese trabajo todo el día te lleva ahí mucho tiempo no no antes antes teníamos eh martes miércoles jueves viernes y sábado y bueno una vez que me dejaron abrir el gimnasio eh saqué todos los días de semana reparto mercadería los días sábados bien pero bueno tengo reparto 1600 kilos de mercadería para la gente que más necesita sí que bueno que bueno eso está buenísimo ¿cómo cómo ves la gurizada ahí con el boxeo los chicos se involucran mucho les gusta sí hay muchos pibes que van a aprender son pibes jóvenes ¿ves alguno ahí con futuro? hay hay varios hay varios hay varios y bueno espero que que se abra bien esto y que pueda haber un consejo por todo el país porque los pibes no pueden salir a pelear porque por el tema de la pandemia claro no puede haber amontonamiento y bueno yo vengo vine ayer de como Rivadavia cuidar unas clínicas también y no puede haber amontonamiento allá están en fase 1 lo que pasa que ya me habían me habían abonado y bueno tenía que ir así o así claro 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 sí es un tema ¿no? porque en distintos lugares es según la fase ¿no? sí allá están en fase 1 fase 1 están allá las 6 de la tarde no puede andar nadie en la calle ¿y cómo cómo viviste vos los primeros días de esta pandemia cuando recién arrancó ¿complicado? ¿y es complicado porque no tuve tuve el gimnasio lo abrimos en marzo y y en abril cerró así que me cagó sí sí se mató así que ahora después cuando abrimos en noviembre mucha gente se anotó mucho bien buenísimo bien ahí sí bueno contame un poco un resumen chiquito más o menos para aquellos que no conocen tu carrera ¿cómo arrancaste? ¿te acordás de aquella primera pelea profesional? sí arranqué a los 14 años ¿14 años? después a los 18 me hice profesional pero cuando fui a Mateo fui a representar Argentina en varios países y después a los 18 años se hace profesional a los 20 a los 20 yo tenía muchas peleas de Mateo y le dije al presidente que me quería ser profesional y me dijo si le ganas campeón mundial cubano te hace profesional y yo le gané el campeón mundial cubano y me hice profesional a los 18 hicieron una hicieron una sesión conmigo y bueno porque el profesionalismo se hace a los 20 y yo me hice a los 18 y así empezó mi carrera ¿fue este el más joven? fui el más joven sí 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 y de ahí comenzó mi carrera y tuve posibilidad de hablar sobre el mundo a los 24 años con con Terry Norris me ganó en Francia y después bueno siguió mi carrera y después tuve una nueva posibilidad a los 26 con Johnson y me consagré campeón ahí campeón ¿cómo fue ese momento? ¿cómo? ¿qué fue lo primero que pensaste cuando fuiste campeón? porque me imagino que la cabeza te vuelva para todos lados ¿no? no fue normal después de ser campeón llegar a tu pueblo que la gente te esté esperando claro por eso me refiero ahí va el país entero también ¿no? que un título mundial lo que pasa es que lo habíamos peleado acá en la Argentina claro y bueno fue muy lindo que la gente te vaya a esperar uno por primera vez había sido campeón del mundo en mi pueblo nunca había tenido un campeón así como yo pero más lindo fue la pelea cuando hice con John David Jackson en Monterrey, México que ahí sí el país estuvo expectante del Roña Castro bueno y ahí pude ganar por lo cabo pero me cagó trompada me cagó trompada y pero viste fue una linda alegría para todos los argentinos que yo siempre digo a mis hijos que el día de mañana me voy a morir y va a seguir ese nocavo en vista porque es un nocavo impresionante ¿fue la mejor la mejor que te hiciste? no fue la peor ¿la peor? porque en esa me cagaron en esa me cagaron a piña pero hubo muchas 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 peleas que gané pero en esa esa fue dura sí ¿cuál fue la mejor piña que diste y cuál fue la mejor piña que te pusieron? no me pusieron un montón de piña pero la piña que puse la de con John David Jackson en el noveno esa fue la mejor ¿y la la pelea más linda para vos? la pelea más linda con el Puma el Puma Rollo en el Lunapar esa fue la mejor ¿qué? ahora que tocas ese tema ¿qué es el Lunapar? ¿no? porque en el Lunapar pasaron grandes boxeadores grandes peleas ¿y cómo cómo fue ese sentimiento de pelear por primera vez ahí? eso pasó pelear en el Lunapar en todo el Lunapar estaba cerrado hace 16 años que no que no lo abrían y yo lo volví a reabrir para el boceo y fue una linda una linda sensación porque todo boceador todo boceador que viene a pelear acá a Buenos Aires quiere pelear en el Lunapar ¿entendés? y bueno yo lo logré yo peleé con el Puma Rollo eh tuve la suerte de ganar y bueno y de ahí tuve la suerte de despegar para toda parte del mundo porque después después de esa pelea empecé peleé mucho me fui a Italia viví en Estados Unidos estuve en Francia en Puerto Carlos la India estuve en la China en Japón eh África Sudáfrica después acá todo en Latinoamérica ¿no? ¿conociste mucho? todo con 27 países 27 países conozco ¿cuál fue el que más te gustó? ¿y cuál cuál es el que te gustaría volver en algún momento? no hay países como la Argentina no hay ¿de qué extrañas qué extrañas cuando estás en otros países de Argentina? ¿que extraño? sí se extraña todo el asado los mates todo pasa que allá en otros países no si tomas mate te estás drogando no es verdad sí ha pasado sí sí entonces es una cosa distinta no hay no hay país como la Argentina no, no hay y es duro para uno cuando sale de acá de nuestro país yo estuve viviendo en muchas partes claro y comer asado no se puede comer asado porque no hay carne no hay carne en la India en la India no hay agarrar una vaca porque te mata sí estuve en la India estuve en un casino impresionante y después de ahí nos fuimos a Estados Unidos después estuve viviendo en Monte Carlo después de ahí me fui a bueno no es por todo el mundo no me acuerdo ahora pero estuve viviendo por muchas partes no es que ir viviendo estaba estaba tres, cuatro meses y me iba claro claro bueno hay mucha gente que está escribiendo ¿no? manda saludos todo y muchos dicen que te gusta pelear en la calle no me gustaba ¿te gustaba? me gustaba sí me gustaba pasa que bueno uno va creciendo y no se da cuenta lo que lo que hizo antes yo antes era peleador casajero y después cuando vine acá a Buenos Aires veía que 20 le pegaban a uno que me iba a hacer malo me iban a cagar a papi y después de ahí se me pasó todo a los 18 años cambió mi vida pensaba de otra forma y bueno así fue hoy en día soy el señor el señor Castro ahí va ven ahí ven ahí mirá acá Santiago de la Plata que usted conoce me ha contado que ha estado hablando con vos un tiempo con Nextel en el tiempo aquella de los Nextel él dice que se comunicaba mucho con vos dice te retiraste de una exhibición en la luna estaba esa noche el pocho de la pantera otro crack sí fueron muchos amigos muchos el pocho de Durán un montón de cantantes pero bueno lo conozco a todos lo conocía bueno el pocho hoy en día no está no está con nosotros pero es un gran amigo mío fue y así mucha gente que conozco yo tuve yo tuve bailanda tuve boliche tuve todo tuve cabaret tuve todo a mí yo conozco a todos así que esto lo convencé desde muy chico creo de los 22 años ya empecé a conocer mucha gente ¿cuál de todas las personalidades que conociste también conociste presidentes y todo ¿cuál fue que te impactó más que vos dijiste no puedo creer que esté al lado de esta persona que capaz que de chico lo mirabas en la tele lo mirabas no sé el otro lado y estabas hoy en día al lado de eso no lo conocí a Mandela en Sudáfrica oh no Mandela qué zarpado sí sí terrible después me contaban la historia que tuve como 35 años preso y salió otra presa preso sí una celdita y fue presidente y fue presidente y después que eso fui muy amigo de Néstor Kirchner nuestro presidente también fui amigo muy amigo de Menem Carlito Menem primero sí primero fui amigo de Menem y después fui amigo de Néstor bueno conozco mucho muchos personajes que hizo amigo de Diego Armando Maradona que también se nos fue que bueno y mucho 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 cantante Sebastián que también fue un cantante que lo llevé a cantar a Calentor Ibe ahora no está más con nosotros mucha gente mucho recuerdo ¿no? lindo recuerdo lindo recuerdo de todos hoy en día lo puedo contar pero lindo recuerdo con mucha gente que conocía sí vos también tuviste me acuerdo yo vivía en Argentina en ese tiempo estuve 10 años en Argentina y me acuerdo que tuviste un accidente grave también sí estuve estuve un accidente en la costanera sí después tuve otro también en Santa Cruz yo me acuerdo la costanera sí la costanera me partió pero vos me preguntás qué te pasó nunca supe nunca supiste ¿no? no estuve 21 días en coma después tuve 10 días despierto y me fui a mi casa ¿ah? así de una sí después volví a pelear sí me quebré las piernas me quebré el hombro me quebré la costilla me saqué todos los dientes nada me hice mierda me reconstruyeron me reconstruyeron de nuevo ¿cómo fue ese momento? me imagino que que horrible ¿no? para tu familia todo debe ser horrible eso lo que pasa yo no me no me di cuenta no si todos sufrían todos sufrían yo no me daba cuenta cómo estaba claro claro cuando salí ahí me di cuenta que que estaba yo mía para que no podía caminar tuve tres meses en cama para que me suelden las piernas y bueno pero bueno hoy en día lo recuerdo ¿estás contando? sí lo estoy contando porque si no viste genial ya genial y lo que pasa es que me dejaron acá viviendo y después pasé el gobierno de Mac que me cagué de hambre tuve un quilombo sí lo aplicaba lo aplicaba ese gobierno sí más o menos me enteré ¿dónde estás? yo estoy en Colonia del Sacramento ¿de dónde? ¿qué parte es eso? cruzando el río cruzando el río de la plata lo primero que donde viene el buquebus ahora sí ahora sí ¿te conocés todo el mundo y no conocés Colonia? ¿tenés que venir? no 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 conozco porque si conozco conozco todo el país pero menos menos Colonia no conozco bien ¿conocés a Mujica? sí bueno sí sí bueno me encanta como habla un tipo muy bueno y me hubiese gustado conocerlo personalmente claro bueno todavía no lo conozco no lo conozco y seguramente en cualquier momento me lo voy a cruzar es una ¿viste que tuvo una vida más o menos como Nelson Mandela también estuvo preso un tiempo y pudo ser presidente es más o menos las historias son más o menos parecidas más o menos iguales sí pero bueno hubo muchos políticos que a veces estuvieron presos y después vuelven a a lo que les gusta a la política hablar con la gente está bueno sí ahí te preguntan ¿qué opinás de la pelea de la noche? dice Wistie floteo perdonando la palabra es una cagada mal mal cualquiera hicieron puro abrazo lo que pasa es que a los americanos les venden cual es que goza en cambio a los argentinos están más adelantados creo la viveza los americanos todos compran el PPVU y lo miran por televisión y allá es dólar y de acá es jodido porque acá acá es peso y y un dólar está nada que ver pero bueno vos para poder ver eso tenés que contratar el PPVU y bueno es mucha guita que se hace claro sí me imagino vos te gustaría volver a pelear viste que ahora están peleando de vuelta todos los los digamos negociadores como que volvieron desde que desde que Michael Mike Thompson digo arrancó con estas peleas así entre amigos no sé como quieras llamarle te gustaría pelear en algún momento de vuelta ahí o no 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 ya estoy grande eso dejálo para los fracasados hay mucha gente pasa en Estados Unidos mucha guita mucha plata hablar de millones de dólares acá en acá en Argentina no ni hablar del millón de pesos sí 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 ahí se le manda su saludo a Gustavo Garrotti Gustavo Garrotti quién es Gustavo Garrotti Dios mío no sé es un amigo es un amigo Gustavo ven ahí ven ahí tuviste el premio Conex que se lo dan a los mejores deportistas ¿no? así es así es para Gustavo Garrotti está mirando verá que el día 6 de de agosto hago un festival de voceo en Comodoro Rivadavia y te voy a necesitar sí yo soy yo soy promotor también hago de todo hago festivales de voceo hago voy a hacer tres peleas profesional y tres peleas de de ah mirá que bueno sí sí bien bien sí por lo menos a aquí en vez de ahora también es un amigo mío dice Suárez Marcelo es el que te dijo que le mande saludos Marcelo Suárez ahí va puede ser sí lo que pasa es que vos me decís por nombre no lo conozco yo lo veo personalmente conozco tanta tanta gente viste que me imagino que a veces no 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 me acuerdo veniste a Bariloche a enseñar voceo también dicen ahí a Bariloche no está muy frío ahora no ahora no contame contame un poco del premio ese está bueno porque destacan a los mejores deportistas no de ahí de Argentina sí fue un un premio que me ya me lo habían dado en otras oportunidades y yo no fui pero bueno tanto que me insistieron voy a recibir el premio pero yo ya estoy retirado este y no no me gusta quitar el puesto a ninguno de otros pibes creo que hay muchos pibes que están comenzando y me gustaría que que me lo den a mí se lo den a esos pibes para para alentarlo para animarlo más ¿entendés? es lindo que el pib sea reconocido por un premio de eso ¿no? ahí va ¿qué opinás del chino? del chino te preguntan ahí ¿qué opinás del chino como boxeador? no fue un gran boxeador un boxeador en toquericito porque hizo una diferencia terrible me encanta como persona un plume callado pero bueno ojalá que que las cosas le vayan bien ¿a quién a quién ves ahora en Argentina como boxeador como un alguien que puede llegar de los de la camada los gurises jóvenes ¿no? lo que pasa es que con proyección los boxeadores están todos en el interior por eso yo siempre dije Dios está en todas partes para atender en Buenos Aires a veces te atiendes y tienes tiempo pero con proyección hay un montón lo que pasa es que todos los boxeadores están en el interior del país si venís acá a Buenos Aires acá salís para toda parte del mundo últimamente los promotores se lo están comiendo los boxeadores le pagan el 50 y ellos cobran 250 lo están distribuiendo mucho y un boxeador que anda invicto con 17 peleas lo mandan a pelear un texto del mundo y el boxeador da falta de experiencia internacional pasa muchas cosas pero bueno yo no me puedo meter yo soy un tipo que que soy neutral bien 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 ¿cuál fue tu tu mejor oponente tu mejor rival para vos? mejor igual fue el Pumarrollo en una parte bien bien ¿te quedó alguna cuenta pendiente con el boxeo? ¿alguna pelea que te haya gustado pelear y bueno por alguna circunstancia no pudiste? no 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 me quedé ninguna gracias a Dios me saco el sombrero peleé con todo y hoy en día viven del recuerdo bien tenés a ver si no me equivoco 144 peleas 130 ganadas 90 por noca 3 empates y 11 perdidas así es si tengo 146 146 tengo dos peleas dos peleas que no están anotadas sí bien ¿qué pensás cuando ves ese número? porque es impresionante no fueron peleas que yo hice que hoy en día no hacen las mismas peleas que hice yo en ese momento claro yo en un año yo en un año me hice 19 peleas profesional hoy en día un boxeo un boxeo hoy en día hace 2 o 3 peleas cuando mucho sí ahí va acá te te hace una pregunta Agustín ¿qué es lo más importante de un boxeador? te pregunto lo más importante es el entrenamiento las condiciones yo siempre dije para ser boxeador no se hace para ser boxeador se nace yo nací para ser boxeador sí, sí, sí ¿y cómo eran esos entrenamientos tuyos? ¿cómo te alimentabas? porque la dieta también la parte de la comida es fundamental no, sí por supuesto siempre tenías cada vez que iba a pelear peleaba con a González peleaba con con un buen con un buen ahí va se nos fue el roño a ver qué pasó recién le pregunté el chueco dice que no que no le quedó nada pendiente vamos a ver qué le pasó se nos fue el roño se nos perdió vamos a ver si le mandamos mensaje de vuelta ahí le mandamos de vuelta vamos a ver si lo encontramos se nos fue el roño estaba buena la charla espero que no se haya quedado sin batería el roño a ver si podemos no me puedo encontrar ahora se nos fue balance bueno mucho mensaje de la gente qué lástima que se nos perdió ahora se habrá quedado sin batería seguro vamos a ver ahí está conectado vamos a ver si recibe los mensajes gracias Darío vamos arriba vamos a ver si tenemos la suerte de que vuelva se cortó así de una cuando se corta así de una puede ser a veces la batería del celular que uno se olvida de cargarlo y algo hoy nos pasó la primera nota vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente a ver ahí que vuelva dale gracias Darío vamos arriba bueno como el que quiera preguntar que pregunte tranqui yo hablas que puedo leer mientras que hablo se las se las digo lo mejor que hacía era la que se hacía el sentido esa era mortal bien Marcelo acá alguien puso que le gustaría obsequiarle una gigantografía de cuando fuiste campeón para tu gimnasio a ver si podemos decirle eso cuando vuelva vamos arriba vamos arriba gente tiene que aparecer ahí vamos a mandarle de vuelta no Darío no no fui boxeador tampoco soy no vamos a ver si aparece ahí que lástima estaba linda la charla se nos perdió ahí alguna vez viste un izquierdazo así no la verdad que no terrible boxeador locomotora quería preguntarle que me olvidé por qué le pusieron locomotora y quién le puso roña cómo fue eso también quería preguntarle que dicen que hay una pelea hay una pelea que antes de pelear tuvo relaciones sexuales pero todavía no sabemos cuál fue la pelea en la que hizo eso bien sí es verdad Marcelo tenés cara sí capaz por la nariz viste que a veces a los boxeadores le queda la nariz tipo tipo chata ahí va a ver si podemos vamos vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente ahí le estamos mandando de vuelta lo estoy atomizando por el locomotora qué lástima ché estaba una vez me lo crucé en la Bayol en una casa de respuesta nos quedamos charlando hey vamos a esperar un poquito más y si no voy a salir y voy a mandarle mensajes por por whatsapp le estoy mandando mensajes me parece me aparece como conectado pero no no sé qué pasó que no no se vuelve a conectar sí le estoy mandando invitación Marcelo hace rato por eso te dije que lo estoy atomizando de tantas invitaciones vamos a mandarle otra ahí va ya le mandé esta creo que es como la cesta vamos a ver ahí si si podemos encontrarlo veníamos bárbaro quería preguntarle eso también eh de los viajes ah también que lo robaron lo robaron en la calle este creo que fue una camioneta o algo y a los días se cruzó con uno de los que lo robó y lo quedó trompado en la calle si estábamos hablando de eso al principio Marcelo por eso también tiene mucho gimnasio y agarró a muchos gurises que están en la calle y y los lleva al gimnasio le da de comer un montón si si está haciendo un montón de cosas buenas quería también preguntarle sobre Boca Juniors la pasión por por Boca Juniors que ahora se fue ahora se fue Tevez preguntarle eso es un un grande pero no lo encuentro che eh estamos en los aires dijo Sol vamos a ver si contesta alguna de los si no voy a tener que de salir gente y le voy a mandar por privado por whatsapp a ver que pasó y bueno volveré a entrar vamos a intentar la última es raro que se cortara así de una ahí le mandé otra zona sur dice Marcelo Suárez los cava trompadas dice Darío claro por lo que dije que le claro los que le robaron ahí va bueno voy a voy a salir y este le mando un mensaje por privado a él por whatsapp a ver que pasó si podemos conectarnos nuevamente tal vez sea eso que a veces se acaba la batería del celular y bueno pasan estas cosas voy a salir y volvemos volvemos por sí o por no vamos a volver no a ese no le roba más olvidate sabe cómo le habrá dejado la cara olvidate bueno voy a mandarle mensaje por whatsapp a ver si podemos conectarnos nuevamente no no y no no